Bueno, ya estamos aquí de regreso y está con nosotros Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León. Un gusto empezar el año sabiendo qué está haciendo y qué está planeando hacer el Observatorio Ciudadano. Luis Alberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias, no, al contrario a ti y a tu público, agradezco la atención. Y sobre todo, bueno, pues es un tema que venimos trabajando con anterioridad, el INEGI y el Observatorio, para hacer una encuesta de cohesión social. Abonando más que nada a la prevención del delito, a la recomposición del tejido social. Los resultados que se obtengan de este documento son importantes porque permiten visualizar política pública. De ello depende muchísimo de qué le falta a una colonia, qué necesidades tiene en vivienda, en regularización, en comunicación con sus vecinos, en cultura, en deporte. Si había hecho un ejercicio así antes, ¿tenemos un antecedente? Yo no sé si el municipio lo haya hecho, si lo tenga, cuánto le haya costado. Nosotros estamos trabajándolo con la Universidad Americana, Iberoamericana, este fin de semana pasamos. Y va a entrar también la UNAM y va a entrar la Universidad de Guanajuato. Con jóvenes que son de trabajo social, comprometidos en hacer este trabajo. ¿Sin costo alguno para los...? Bueno, para nosotros como observatorio, sin ningún costo prácticamente, digo, más que los insumos. ¿La están haciendo en la feria de León, con los asistentes a la feria? Estamos haciendo en la feria, pero afuera de la feria. Sí. La feria tiene sus políticas en la que los organismos no pueden entrar a hacer encuestas. Ellos tienen sus políticas, ¿no? Es un recinto ciudadano. Pero nosotros no tenemos ningún problema, ¿no? También tienen sus políticas para usar pirotecnia cuando la ciudad está en emergencia por cuestiones ambientales. Bueno, ahí es otro tema que ya tenemos preparado, que es precisamente la contaminación de León. O sea, tenemos todo hecho todo un estudio. Lo tenemos que presentar con algunas adecuaciones. Pero ya se también terminó. Bueno, terminemos con la ecuación social, porque luego yo también, además de lo de contaminación, tengo otras preguntas para ti. ¿Es una buena muestra la de las personas que acuden a la feria? ¿Refleja la ciudad más o menos? Digo, entiendo que sí, pero esto es medio aleatorio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es el momento más oportuno, porque hay una reunión de gentes. De ahí trabajamos el fin de semana y hacemos una información para saber qué columnas fueron las que fueron. Y después, la siguiente semana, volvemos a hacer lo mismo y entonces vamos juntando toda la información. Al final del término, entonces haremos algunas recomposición de datos a través de los comités de colonos, sobre todo en los polígonos en desarrollo, que es lo que nos interesa. No debemos de olvidar que hay 42 mil líneas en la ciudad de León, Guanajuato, aproximadamente. ¿Jóvenes que ni estudian ni trabajan? ¿Menores de qué, de 18? Menores de 18, exactamente. Pero además tenemos un gran porcentaje de jóvenes que a la edad de 12 o 14 años ya tienen adicciones a las drogas en diferentes tipos, como puede ser marihuana, cristal, anfetaminas, solventes. Hay como cerca de 2 mil 400 negocios de venta de solventes. Calculen la cantidad de sitios donde se vende alcohol, pues es totalmente indiscriminado. Ahora, no se trata de ser una ciudad muy perfeccionista ni tampoco muy prohibitiva, pero realmente que se tenga una información que permita valorar... ¿Qué se pregunta en la encuesta? Quien vaya a la feria y que le toque el cuestionario, ¿qué preguntas? Bueno, mira, en la encuesta, por ejemplo, lo que se pregunta es lo siguiente. ¿Cuántos de sus familiares o amigos o conocidos cercanos viven en su colonia? Que es importante para saber qué cohesión familiar tienen. ¿Con qué frecuencia se encuentran con conocidos en su colonia para tratar de ver cuál es la manera o de qué manera se reúnen? Y también en su calle, en el mercado, en el supermercado, en algún centro comercial, en los parques, en los jardines, en restaurantes, cafés o bares que puedan tener en esa colonia. La gente en ocasiones se llega a reunir para realizar actividades comunes como la que sea de frecuencia, como por ejemplo para eventos religiosos, organizar fiestas, solucionar problemas de agua, drenaje, luz, pavimento, salud, educación y todo lo demás. Además, organizar alguna cosa para la seguridad, solicitar servicios del municipio para convivir casualmente. ¿Protestar contra la inseguridad deberías incluir algo? Por supuesto. Fíjate que ahí le llamamos más que nada con la seguridad humana, ¿no? Yo creo que la seguridad humana es más importante que la seguridad física. Digo, es importante la física, pero la humana es desde la seguridad, por supuesto, física, pero es derecho a la vivienda o a la regularización de su tierra. Derecho a la salud, derecho a la educación, que son las normas que te marca totalmente la ONU. Al trabajo. Derecho al trabajo, por supuesto, a las oportunidades y a todo aquello que le abona a su vida, que debe de tener como persona en este municipio. Entonces, ese es el objetivo fundamental para que las preguntas que te acabo de comentar, entre ellas son varias. ¿Cuántos cuestionarios quieren aplicar? Nosotros queremos más o menos entre 1.200 a 1.500. Es la muestra que nos marcó el INEGI, que considera conveniente. Y vamos a hacerla de otra manera y nos dice a ellos, bueno, no tiene sentido de que no te metas en cuestión social, si es lo más importante para esta ciudad y están trabajando en ello. Entonces, vamos a trabajarlo y duramos como tres meses más o menos haciendo la elaboración, corrigiendo, dando opiniones y ellos totalmente nos ayudaron en esto. Entonces, el diseño del cuestionario, por ejemplo, ¿lo hizo INEGI? Entre INEGI y el observatorio. Nosotros hacíamos alguna cosa que nos faltaba. ¿Y validar a INEGI los resultados? Por supuesto. INEGI está atrás de nosotros, inclusive nos recomendó una persona que es la que tenemos como líder del proyecto. Se le cubrirá por parte del organismo para que tenga sus honorarios y el resto son tres servicios sociales. ¿Con la autoridad municipal hubo alguna plática sobre esto? Anticipadamente no. Nosotros consideramos que una vez que tengamos los resultados podemos ponerlos a disposición de ellos. Y en ocasiones hemos tenido pláticas sueltas, pero algunas veces no se concurren a proyectos concretos. Entonces, bueno, tratamos de que si tenemos nosotros una visión de las cosas, compartirla. ¿Cuándo tendrán listos los resultados? Nosotros tendríamos pensado que a más tardar en el mes de febrero, finales de febrero ya los tenemos. Principios de marzo cuando mucho. No pasa de dos meses. Bueno, para que invitarte y platicarlos. Una cuestión que me brinca, Luis Alberto, muchas veces, y lo dicen incluso algunos expertos en el tema gubernamentales y también independientes, que tenemos sobrediagnósticos de la realidad. Es correcto. Y lo que no tenemos son acciones. O sea, si ya sabemos que tenemos tal problema, que la gente piensa tal cosa, la preocupación en todas las encuestas hoy es la seguridad, ¿no? Pero que los encargados de tomar decisiones luego no se vinculan mucho a esto. Bueno, yo creo que es una oportunidad también para que los candidatos tengan oportunidad de tener una información. Digo, algunos candidatos están diciendo que tienen interés en que la sociedad participe. La sociedad participa, la sociedad organizada participa. Tenemos en estos lugares, por ejemplo... Todos deben tener interés en que la sociedad participe. Yo creo que hoy no podemos sacar el güey de la barranca solamente con unos cuantos jalando. Pero algunas veces cuando los organismos ya organizados como los nuestros están trabajando, como que de repente dices, no, lo que pasa es que tú no estás conmigo o me criticas o me dices, no, nosotros no estamos criticando. Estamos informando lo que investigamos o lo que encontramos de datos. Datos que alguna vez ya están en la información natural y otros que de alguna manera pues vamos sumando. O sea, los delitos no los inventamos. Esto les será de utilidad más que nada a los candidatos. A los candidatos y también igual a la política pública, también igual en este caso, como decimos, el que se quiere elegir como diputado, pues yo creo que tiene que ahora sí hacer una política pública adecuada desde el punto de vista de leyes. El que está también igual para la gubernatura, también igual en ese sentido para políticas sociales de mayor trascendencia, para la recomposición, tener que definir entre qué es obra pública y qué es obra social. Porque es que de repente te dicen, es obra social, toda la que se hace en la ciudad. Bueno, le sirve una sociedad, pero no es obra social, es obra pública y obra social. Y debe tenerse arreglas, ya que hoy está fuertemente cuestionado el programa de luminarias, de que está saliendo caro y malo. Bueno, nosotros habíamos comentado, si has de recordar, hicimos nuestra posición, nuestro cuestionamiento. Se dijo que no, que estaba todo bien. Yo creo que ellos se han dado cuenta que hay zonas que de repente en las mañanas que tú vas en el López Mateos y hay zonas que están apagadas, vienes en las noches, por el malecón igual lo mismo, zonas en colonias y no hay un sistema de monitoreo como para tratar de ver cómo está todo esto. Se dice que la parte de cables para lo que son trabajos extraordinarios, como puede ser la vigilancia de cámaras y todo lo demás. Y si tú has de recordar, el alcalde decía que el servicio de luminarias era para precisamente trabajar más completamente y ahora resulta que en algunas ocasiones no se tiene esa parte y dicen que hay que meterlo y que por eso están entretenidos en trabajar. Bueno, pues ahí está. Oye, a ver, de otros temas. Se viene ya la cita electoral, ¿no? Y yo observo dos fenómenos. A ver cómo los estás viendo, doctor. Bueno, en una, los partidos han retrocedido enormemente en cuanto a la calidad de su vida democrática. O sea, todos los partidos políticos están decidiendo a sus candidatos en mesas de negociación. Digo, antes había asambleas defectuosas como fuera la militar. Parece que te organizas en un partido político, pero esta vez parece que ya no camina más. O sea, que la vieja fórmula periodista del dedazo se impuso por encima de las ganas de democratizar la sociedad, empezando por los partidos. Pero dos, hoy vemos también que los partidos, un poco confundidos y carentes de ideas, recurren a los organismos empresariales para sentarse con ellos y ver a quién ven bien y a quién ven mal. No estamos ahí en una situación ambigua con respecto a la democracia. O sea, la gente que va a ir a votar en julio masivamente, el ciudadano, pues ya les eleccionaron a sus candidatos en unas mesas de unos cuantos notables. No contribuye eso a este alejamiento que vivimos entre políticos y sociedad, Luis Alberto. Bueno, ya sé que no están revisando ustedes eso, pero apasionando que estás aquí, una inquietud que me surge de inicio de año, te la planteo. Desgraciadamente, y es uno de los temas que tenemos en agenda, hoy en la mañana teníamos la reunión con la Comisión de Tecnología y además de Participación Ciudadana, de cómo llegar a la gente para que de alguna manera pueda empezar a ser más participativa. Y más participativa no nada más en sus necesidades, sino en la vida democrática de la ciudad. Porque hoy los jóvenes tendrán que tener visión de qué es lo que quieren o qué es lo que requieren para su futuro. Y aún a pesar de las personas que estén trabajando o que tengan ya un trabajo definido, también tendrán que pensar en quién es la persona que en un momento dado les puede ayudar verdaderamente a salir adelante. Por eso el reto es muy grande, en razón a que los que de alguna manera ya están apuntados a esta situación política, pues tienen que voltear a ver la verdadera necesidad de la población. Como organismo, nosotros no queremos decir, este es el bueno, este es el malo, porque no nos interesa a nosotros. Yo creo que lo importante, lo que nos interesa es que sean verdaderos candidatos comprometidos, con la ciudadanía. Porque si nos juntamos para tratar de decir, este es bueno, este es malo, este es sí, este no, este es eso, pues es tanto como limitar también la participación. Aplicar vetos. Y esa no es la función de un organismo como el nuestro, ¿no? O sea, nuestro organismo es que haya continuidad, eso sí. Si algún alcalde, el mismo que se quiera elegir, o otro que viene también igual quiere entrar, tiene que haber una continuidad. Continuidad de lo bueno y ojalá la ruptura con lo malo, ¿no? Claro, claro. En la policía ni modo que me pidas continuidad, pues hay una crisis total. Bueno, eso es lo que te comento, ¿no? O sea, claro, continuidad de lo bueno, de aquello que de alguna manera abona al desarrollo de la ciudad, porque cada vez que se inicia un programa o un proyecto, es que simplemente se echa por la borda. En lo que estamos haciendo ahorita de trabajo, ¿cuánto dinero no apostó la federación para hacer prevención del delito? ¿Y dónde está ese dinero de resultados? Te van a decir, bueno, es que tuvimos reuniones con colonos y contraté despachos, y ahí se fue el dinero, y no de esas acciones concretas de medición de resultados. Este ejercicio también nos va a servir en la nueva comisión en la que está el observatorio, a través de la federación que se acaba de formar aquí en Guanajuato, que es de recordar tú, que vino Gobernación, vino Vecne, a ser el primer organismo a nivel nacional para que pueda hacer una vigilancia de los recursos de lo que es prevención del delito. Entonces, creo que los candidatos tendrán que voltear, como te digo, a ver si verdaderamente están preparados para poder asumir el reto, aunque hayan estado en el gobierno, con lo que hoy los ciudadanos demandan. Porque no se trata de un botín, una ciudad, ¿no? Se trata de un servicio para una ciudad. Bueno, te paso totalmente. Habrá mucho tiempo para platicar de esas cuestiones electorales. Ya tomó posesión este comité intersecretarial transversal que va a hacerse cargo del sistema estatal anticorrupción, encauzado por una ciudadana, la presidenta Sarminda Valbuena, abogada, doctora en Derecho, que además proviene del Comité de Participación Ciudadana, que por cierto están peleando que no les van a pagar y que no tienen presupuesto para pagarles, pero bueno, es otro tema. Como si has estado dando las cosas, ¿qué perspectiva tienes del funcionamiento de este comité nuevo? Está el fiscal anticorrupción, el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Contraloría del Estado, y un representante ciudadano que es quien lo encabeza. El evento yo creo que la participación ciudadana que tiene interés en participar verdaderamente es un buen ejercicio. ¿Ustedes intentaron participar? ¿Mande? ¿Ustedes intentaron formar parte del comité? Bueno, propusimos como miembro, pero además también estuvo, hay un miembro del observatorio que es de los primeros que hicieron toda la validación para escoger a los ciudadanos. O sea, ahí está todavía, él va a durar el término correspondiente para que puedan seguir escogiendo cada año a los nuevos ciudadanos. ¿Pero qué es lo importante de esto? Yo creo que si desde el inicio no tienes tu capacidad de poder decirles te voy a planear los recursos económicos, las herramientas, el espacio, todo aquello que requiera, la independencia, la autonomía, y de alguna forma también igual la transversalidad de la información de cada una de las instituciones que tú acabas de mencionar, como puede ser rendición de cuentas, como puede ser la de los organismos de contralorías de los municipios, como puede ser la asesoría, digo, la Auditoría Superior del Estado, los tribunales de justicia administrativa. Si no están alineados con esta parte, pues obviamente, como lo puedes, alguna vez puede ser una dependencia, ¿no? Y no puedes depender de los organismos ya creados, sino simplemente deben ser organismos transversales. Porque lo que quieres tú es dar solución pronta, expedita, y de alguna forma que se dé resultados a la ciudadanía. Si vamos a entrar a los mismos procesos, pues yo te preguntaría nada más cuántos procesos tan terminados que hayan tenido un castigo ejemplar para los ciudadanos, o una recuperación de dinero que sea cuantiosa. Aunque sea un observatorio municipal de León, ¿van a estar observando la actuación de este comité? Bueno, para nosotros es muy importante, sobre todo porque, si te digo, si propusimos a alguien para que esté ahí pendiente de esa parte estatal, pues nosotros tendremos que estar pendientes de la actuación estatal. Bueno, ya veremos cómo. Con siete millones de pesos no puede ser mucho, porque ahora si no los van a pagar, bueno, pues ya se ahorraron los siete millones, pero si no los siete millones son para pagarle al fiscal y más aparte a los ciudadanos. Para eso servían esos siete millones. Todo lo gasto correcto. Y creamos nuevos puestos, nada más. Vamos a estar este año muy en contacto, como siempre, para conocer todo lo que va encaminando, para empezar a conocer los resultados de esta encuesta de cohesión social. Sí, cómo no, bueno, y sobre todo, pues también tratar de tener un acercamiento nuevamente, como te digo, con la ciudadanía más todavía, desde el punto de vista tecnológico que estamos tratando de ver, de qué manera, sin perder lo humano, cómo llegamos a la gente. Ojalá y que la gente pueda abrirse, los jóvenes sobre todo, aunque sea con algunas cosas así esenciales que mandemos de información, una vez que les llegue el requerimiento para que sean observadores ciudadanos. Lo que nos interesa es que sean observadores ciudadanos. No podemos ser, ¿cómo se llama? Cabilderos, ni tampoco podemos ser personas que tengamos que tener un acceso con la ciudadanía, digo, con el gobierno, para darle solución a muchas cosas, pero sí para exponerle al gobierno cuál es la problemática general y de alguna forma, si no se soluciona, a grandes rasgos, tener la manera de hacerlo. Pero no que en mi casa, en el 325 de tal calle, no pasó la basura. No podemos ser... No, para este departamento de cajas. Para este departamento de cajas, que por cierto, alguna vez no funciona bien. Muy bien, Luis Alberto. Gracias, buen inicio de año. Al contrario, le agradezco mucho. Felicidades por esta iniciativa de la encuesta. Y invitar mucho de favor al público que nos dé esos 15 minutos es esencial para ellos. Se identifican tus encuestadores. Sí, tienen su identificación. El observatorio y el INEGI. Así es. Muy bien, que tengamos paciencia. 15 minutos no es nada. Y aunque luego, a la entrada de la feria, ciertos días de armar unas colas enormes. Bueno, tienen tiempo ahí de contestarnos en esos 15 minutos. Es una ventaja. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y muy amable. Y gracias al público por su comprensión. Una pausa. Regresa enseguida. No, no.